Si usted no sabe qué hacer este fin de semana, tiene una cita en el Polideportivo de Pérez Ceredón con motivo del Día del Deporte. En total será un domingo lleno de actividades para todos los gustos arrancando desde las 8 de la mañana. Durante todo el día habrá karaoke en el Polideportivo. También se contará con inflables para los más pequeños de la casa. A las 8 y 30 de la mañana dará inicio el torneo recreativo de natación en la piscina. A las 9 de la mañana podrán participar de tenis de mesa en el salón de esta disciplina. También en la cancha fuera del gimnasio habrá baloncesto y ciclismo, BMX y freestyle en la rampa que está por el parqueo. También en la cancha de fútbol habrá fútbol de liga menor y taekwondo en la cancha que está fuera del gimnasio a las 12 mediodía. Además, para los amantes del ejercicio, Erika Ceciliano dará clases de zumba. Sí, agradecerle la oportunidad de invitarlos para este domingo a partir de las 8 y 30 en el Polideportivo Pérez y León, donde vamos a tener un domingo totalmente deportivo y recreativo. Invitar a todas las familias acá, un domingo donde vamos a tener ajedrez, tenis de mesa, fútbol, karaoke, música, zumba, ciclismo, boxeo, ajedrez, todo, natación, todo lo que usted quiera va a estar acá en el Polideportivo a partir de las 8 y 30. Vamos a tener inflables para los niños. Cualquier niño que se traiga una bicicleta, tráigasela acá. Vamos a hacer competencias de niños en bicicleta en la pista a partir de las 8 y media de la mañana y entonces es una actividad muy bonita. Vamos a tener papalotes también para que la gente los disfrute. Entonces es un evento deportivo y recreativo para todo el Cantón de Pérez y León. Importante que usted tome en cuenta que todas las actividades son gratis. También invitan a todos a llevar una ropa cómoda y si pueden doble mudada, pues no se descarta la posibilidad de que en algún momento del día se abra la piscina del Polideportivo totalmente gratis para quienes estén en el complejo. El Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pérez y León es totalmente gratis, para eso estamos preparados para tener un buen evento y que la gente lo disfrute. Y véngase para acá porque es un día de fiesta total, todo el día en el Polideportivo, totalmente gratis. Y quién vaya a saber que en un momento determinado hasta abrimos la piscina gratis para todo el mundo. Esperemos, podría ser en algún momento, puede salir esa noticia. Una sorpresa ahí para reservar. Los que estén aquí puede ser en cualquier momento, por eso les digo, traigas en ropa deportiva porque en cualquier momento hacemos un anuncio donde abrimos las piscinas para todos los que estén acá, pero hay que esperar, pues es una sorpresa, no se sabe a qué hora es. En el Comité de Deportes afirman que este será un gran evento para el disfrute de todos los generaleños. Llevan dos meses planificándolo y garantizan un buen orden, así como seguridad para los vehículos de los asistentes. El evento que nosotros venimos preparándolo hace dos meses, ya todas las disciplinas están sabidas lo que tienen que hacer y todos los organizadores del evento, Comité Cantonal como ente organizador total y tenemos los colaboradores, ya todo el mundo está preparado y que se vengan, eso es todo. Véngase para el Polideportivo y aquí vamos a disfrutar todos. El tema de seguridad, porque usted menciona que hay zumba, que hay actividades también para niños. Mientras un padre está haciendo zumba, que no tenga ningún problema con el chiquito, que tal vez tenga un inflable, así que todo va a estar seguro. Siempre, el Polideportivo siempre ha sido seguro, el Comité Cantonal siempre ha preparado a la gente para que esté bien y está tranquilo, véngase para acá, tenemos 35 años de tener este Polideportivo y nunca ha pasado nada, estamos bien preparados, véngase y no tiene problema porque la seguridad está garantizada. Si su hijo tiene una bicicleta puede llevarla, pues habrá competencia en la pista de atletismo.